Ya llegó, gózalo, es mi patudas Ven a moverte los famosos para aquí, para allá Desde los pies hasta las cinco, por aquí, para allá Para que cambie la cara, para que cambie la montaña Mueve que suave con el pasito de mi patudas Vuelta aquí, báte por allá, no te va a decir para Tú me vengas y te lo pones, me da mi patudas Ven a moverte los famosos para aquí, no vas a quedar Si te confes a dónde va, debes que seguir Gracias por ver este libro, escribí mi patudas